Lo que es un líquido pre-seminar Si se dan cuenta, los que son los que ya lo han experimentado Hay un líquido pre-seminar ¿Qué hace ese líquido pre-seminar? Que va a ayudar a que cuando el líquido pre-seminar venga en la orina Venga en la orina, en toda la orina ¿Por qué razón? Porque la orina es ácida Entonces, si no hay un líquido pre-seminar que pueda volar Antes de que llegue el líquido pre-seminar Entonces, lo que hace es que el hematozoide muere Por la cantidad le hace lo que tiene la orina Ahora mismo están entendiendo, ahora creo que es un poco de infusión Bien, el líquido pre-seminar es un aviso de que viene O sea, de que viene o no una eyaculación esproma Entonces, hablando de todo esto ya El hombre, como lo he dicho, tiene solamente un 30% Porque la orina de ella es muy ácida Entonces, vamos a entrar un poquito pa-te Y si no tiene ningún tipo pa-te ¿Ustedes pueden ver? ¿Tú están llegóngle? ¿Tú están llegando a esos mayores? No! ¿Tú están llegando a los mayores? No, así no es el galón No, así no es el galón ¿No? No, así no es el galón ¿Cómo no es el galón? ¡Cháernos! ¿Qué tal? ¡Si! ¡Si! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Temple a ». Familiarizar. Muchísimas cosas. сообщíamos que la mujer tiene un dolor cínplicamente apretado. ¿Verdad? Lo ha escuchado. ¿Verdad? que sucede que los libros de medicina de ginecotetricia y sensología, oyeron, en los libros de ginecotetricia y sensología dicen que la que con una vaginal es el protozoa específico que da ese mal olor a pescado, así mismo lo dicen es un olor sumamente fétido, muy fétido, ¿por qué razón? porque aparte que tiene unas secreciones bien amarillentas y como verdosas, como un zaparocito, tiene un olor tan fuerte porque la mujer tiene un pH sumamente ácido a nivel vaginal ¿por qué razón es que hablamos tanto de que la mujer, que la mujer, que la mujer? es que naturalmente la mujer puede encontrar demasiada infección, mucho más grave exactamente, aunque tenga una vida inecuada, la mujer es más higiénica que el hombre, naturalmente ¿por qué? porque todo eso que lleva a cada mujer sea más higiénica oye, allá trae una pregunta una pregunta, en vez de que tiene cura hagan silencio, por favor, para escuchar puede pararte el VIH tiene cura el VIH el dijo que los virus no tienen cura hasta la fecha no se encontró una cura específica el lo dijo por favor, puede pararte el VIH el VIH el VIH vamos a ver ya no entiendo, puede que sirva de que no, eso se llama sodomía, ¿saben lo que es? ¿La sodomía? ¿Una que levanta la mano? Eso proviene de la palabra de los tiempos de sodomo y como, ¿verdad? La sodomía tiene relaciones sexuales por el año, ¿qué sucede? Tanto humanamente como bíblicamente, están sumamente con del año, los médicos no los apoyamos en ningún momento y la biblia los condena, fuertemente. ¿Por qué la sodomía? Porque es un órgano que no se hizo específicamente para eso. Bien, entonces la mayoría de enfermedades, gastrointestinales que pueden llegar, esa causa es sensacional. Bien, entonces. No, hay otra pregunta importante aquí. Otra pregunta. Chubet, me pregunta el compañero de ustedes de aquí que si el VIH se transmite cuando el hombre y la cura, no necesariamente. Para nada, si hay contacto específico con el VIH del hombre y la mujer, que va a transmitir específicamente la enfermedad del VIH. Incluso, el líquido preseminar contiene un 100% mayor de virus del VIH. Yo sé que tienen muchas preguntas. Miren, yo sé que tienen muchas preguntas. Pero quiero que me apreten la atención a ellos. Gracias. Miren, escuchen. Pero no se vayan. Por favor. Ok. Que sentimos su cooperación. Miren. Por favor. Este tipo de enfermedades, no solamente es por nombre, asimismo, se puede ver en una persona cuando tiene una infección. Las infecciones son sumamente somátricas, porque las infecciones de transmisión sexual se ven. El VIH, por ejemplo, no se ve, porque es un virus. La bacteria, vean una infección tan fuerte, que lo que hace es que se pueda ver erosiones y secreción en este ídolo. Bien. Las vaginosis bacterianas, ¿verdad que sí? Tanto los chacros cifílicos como las tricomoniasis. Las tricomoniasis pueden ir de la mano con la vaginosis bacteriana. Que esta, es un tipo de, ok, este tipo de infecciones van a tener olor a pescado. Como lo había dicho, ¿verdad que sí? Las tricomoniasis lo han dicho con las vaginales, va a ser la mano con la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana, por eso es la bacteria específica, causa un dolor intenso, un dolor tremendo en la vagina de la mujer. La vaginosis bacteriana, no se puede ver el hombre porque es una vaginosa, ¿verdad que sí? Entonces, los condilomas se van a aparecer cuando hay un papiloma o cuando hay una cifila específica. Los papilomas se van a ver como este tipo de pústolas o costras. Y si usted se le encuentra la vagina, vayase a chequear específicamente porque no ha curado. Aquí tenemos el herpes, como lo había dicho, el herpes, que no es curable, se ve con varias elusiones y con varios clorritos en la vagina. La tricomoniasis, lo que les he dicho yo, que va a dar la vaginosis, es la que va a dar este famoso producido a tubo. Aquí tenemos entonces la candidiasis, que se va a ver de esta forma, ¿por qué? Porque son algún tipo de chacros que le aparecen a la mujer. Esto va a aparecer casi que no, pero va a aparecer muchísimo a la mujer, porque esto es un mojo que va a dar mucha pibesón. Y se va a poner de esta forma, porque la mujer tiene anacaxis demasiado. También tenemos la clamidia, que es algún tipo de bacteria, que sí se puede curar con fagina. También tenemos la gonorrhea. ¿La gonorrhea se cura sí o no? ¿La gonorrhea se cura sí o no? Sí. Levanta la mano, aquí dice sí. Sí. Levanta la mano, ¿quién dice no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Bueno, no está... Parece que no está... No se ha decidido el paro hoy, ¿eh? Vamos a continuar. Y también tenemos los chacros anfílicos, que la cipri es lo que van a usar, estos tipos de erosiones y de úlceras. ¿Quién pasó? ¿También?